Bueno, esta es la quinta parada que hacemos ya en esta ronda que vamos haciendo por toda Navarra para hacer una especie de balance de gestión también con los ayuntamientos que han formado parte también de la gobernanza de la comunidad. Es un ejercicio de rendición de cuentas donde contaremos lo que hemos hecho pero también lo que nos ha quedado pendiente por hacer. Además, la zona que nos toca hoy, que es Pamplona Comarca, pero también Bactán, creo que es donde se han hecho las grandes inversiones de la comunidad, el desdobler nacional 121A, reto para la próxima legislatura los túneles de Vélate y Almándoz. Hemos hecho también, explicaremos los detalles de la rueda de prensa que dimos ayer con todo lo que tiene que ver con la estación de tren de alta velocidad de Pamplona y luego también daremos cuenta de la dotación de los nuevos servicios que hemos traído aquí a la comarca de Pamplona en materia de infraestructuras para nuevos servicios. En barrios como, por ejemplo, el Sotolez-Cairu, donde hay un nuevo colegio, donde hay un nuevo centro de salud y la planificación que tenemos también para el barrio de Herripagaina, que una vez que los ayuntamientos han hecho la cesión de las parcelas, pues habrá la ubicación del nuevo colegio y también del nuevo centro de salud. Como digo, hablaremos de lo que hemos hecho, pero también de las cosas que nos han quedado pendientes.